Hola amigos, bienvenidos a un nuevo top. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez esa sensación de querer cambiar de lugar, experimentar algo nuevo. Atentos porque hoy les presentamos 7 lugares o ciudades totalmente extraños de nuestro mundo actual. Número 1. El lugar donde se casan al poco de conocerse. Hablamos de la China rural, donde por ejemplo conocemos el caso de Ye, de 13 años y Wen de 18, que contrajeron matrimonio 3 días después de haberse conocido. Ahora ella espera su primer bebé y apenas es capaz de entender qué es el embarazo. Desconoce todo lo relacionado a los métodos anticonceptivos y dice que está aburrida de su vida de casada. El caso de Ye no es el único en China. En las zonas rurales del país es normal que los adolescentes contraigan matrimonio a edades tempranas, pese a que este es legal hasta que las mujeres tienen 20 y los hombres 22. Número 2. El pueblo gobernado por bellas mujeres. A poco más de 100 kilómetros de Belo Horizonte se encuentra Noiva du Cordeiro, un pequeño pueblo habitado principalmente por mujeres. Fue fundada por María Señorina de Lima, una mujer que fue excomulgada por la iglesia católica en el año 1891 por adulterio después de dejar su matrimonio arreglado por otro hombre. María Señorina y otras mujeres marcadas en aquella época como fáciles o de mala vida crearon su propio santuario lejos de una población que las juzgaba. Por muchos años vivieron aisladas hasta 1940 cuando un pastor evangélico Anicio Pereira se casó con Delina Fernández Pereira de tan solo 16 años y fundó la iglesia. Durante estos años el pastor impuso una ley puritánica proviendo el consumo de alcohol, que las mujeres se corten el pelo y cualquier tipo de anticonceptivo y no fue hasta el año 1995 cuando éste murió que las mujeres desmantelaron las normas patriarcales y decidieron nunca más dejar a ningún hombre legislar sus vidas. Ellas declaran, hay muchas cosas que las mujeres se hacen mejor que los hombres. Nuestro pueblo es bonito, organizado y mucho más armonioso que si los hombres estuviesen al cargo. Cuando hay problemas o disputas resolvemos las cosas como mujeres. Buscamos el consenso en vez del conflicto. Tenemos a Dios en nuestros corazones, no necesitamos asistir a la iglesia, casarnos frente a un cura o bautizar a nuestros hijos. Esas reglas fueron creadas por los hombres, dicen ellas. Número 3. La ciudad subterránea. Esta ciudad está ubicada en Coover Peden, Australia, y muchas personas se sorprenderán al descubrir que esta ciudad es completamente subterránea. En la actualidad este pueblo, fundado en 1915 para funcionar como centro de minería, es considerado la mina de ópalo más grande del mundo. Poco después de su fundación, los trabajadores searon cuenta que era más conveniente permanecer debajo de la superficie debido a que las temperaturas en el exterior superaban los 51 grados. Fue así cuando comenzaron a construir viviendas, iglesias, tiendas, centros médicos e incluso un hotel de 4 estrellas debajo de la tierra. Otro dato curioso sobre este pueblo es que su nombre proviene del término aborigen Kupapiti, que significa hoyo del hombre blanco. Número 4. La ciudad azul. Este de los grandes pueblos y atracción turística, ubicado en la región noroeste de Marruecos, se llama Chechafwen. Está completamente pintado de azul. Las casas, las calles, los pasillos y las plazas fueron pintados por ciudadanos judíos que habitaron en la zona durante la década de 1930. En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 200 hoteles, cuyo servicio fue influenciado por la presencia de turistas europeos, tiendas y otras atracciones. Muchas historias populares creen que este pueblo es el principal fabricante de hachís en Marruecos. Número 5. La ciudad de los enanos. Para poder ser habitante de esta ciudad, la persona no debe medir más de un metro treinta. Los lugareños construyeron este lugar para escapar de las burlas, el abuso y la persecución sufridos a causa de su apariencia. Ahora que ya cuentan con su propio servicio de policía y bomberos, lo único que le queda a este pueblo es contar con su propia fuente de ingresos. Los 120 habitantes de este pueblo decidieron construir sus viviendas con una apariencia única y especial y de esta manera transformar el lugar en una atracción turística. Por último aclarar que esta ciudad está en China. Número 6. La ciudad caótica. Kowloon, en Hong Kong. Antes de la demolición en el año 1994, Kowloon solía ser la ciudad con la mayor densidad poblacional de todo el mundo, con más de 50.000 personas viviendo en una superficie de 2,6 hectáreas. La ciudad fue fundada por el ejército chino en el siglo XVII para funcionar como fuerte local y abandonada por las autoridades locales en 1950. En la actualidad la ciudad es conocida por la fuerte presencia de triadas, organizaciones criminales de origen chino y debido a que la ciudad no estaba gobernada por leyes o autoridades, los habitantes construyeron sus casas una encima de la otra, sin respetar ninguna norma o protocolo de seguridad para la construcción de viviendas. Número 7. El Pueblo Milagroso. En 2009 el pastor Dick Wirrow se le ocurrió la idea de crear Pueblo Milagroso, una comunidad aislada para los agresores sexuales. Las estrictas leyes de Florida en Estados Unidos a veces hacen imposible que los agresores sexuales encuentren un lugar donde residir después de salir de la cárcel. Ninguno de ellos puede vivir a unos 300 metros de una escuela, guardería o parque. Por eso este pastor decidió construir este pueblo, donde los residentes del pueblo tratan de vivir una vida normal. Acuden a la iglesia, leen la Biblia y hacen sus tareas domésticas. Sin embargo, no todos están contentos con la existencia de esta localidad. Se trata de los residentes de los pueblos vecinos. Algunos aceptaron, pero otros están completamente en contra de tener como vecinos agresores sexuales. No obstante, los habitantes del Pueblo Milagroso hacen constar que desde el año de la fundación de la localidad no se ha registrado un solo caso de agresión sexual. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo top. Agradezco vuestros comentarios y por ese motivo voy a ir a los comentarios del vídeo anterior para saludarlos. En este caso, saludo a Noemí Alice. También saludo a Alfa Gaming. Maximiliano Domínguez. Muchas gracias. Estefa Maenza. María Saavedra García. Sami Abreu. Kars, Michel, Samuel Carrión Gómez. El Jaguar y Mateo. Agradezco vuestros comentarios sinceramente y pues nada, las sugerencias las voy a tener en cuenta. Un abrazo fuerte y les espero en un próximo top. ¡Gracias! ¡Gracias!